Gracias, Jocelyn. Nos encontramos en la sede de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela con la finalidad de anunciar al país la agenda en el marco de la celebración de los 201 aniversarios de la Batalla de la Victoria, Día de la Juventud Venezolana, Día de la Juventud Victoriosa, conmemorando lo que fue esa gesta histórica, heroica, patriótica de los jóvenes y de los estudiantes venezolanos. Para ello, nosotros el día de mañana estamos convocando una marcha denominada Marcha por la Paz y la Justicia, acá en la ciudad de Caracas, donde vamos a movilizar a toda nuestra juventud, a todos nuestros estudiantes, a todas las fuerzas bolivarianas juveniles, estudiantiles y patrióticas para demostrar una vez más el respaldo a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, y donde se demostrará una vez más la alegría y el compromiso de la juventud venezolana con la paz, con la justicia, el compromiso con su país. Esta marcha nosotros estaremos convocando para las 9 de la mañana en Plaza Venezuela, y desde ahí hasta Parque Carabobo, donde estaremos finalizando con un evento cultural, político, musical, y donde, bueno, estaremos llevando también nuestro mensaje al país del compromiso por la paz, por la justicia, del compromiso de seguir avanzando. Mañana mismo, en horas de la tarde, se estará también realizando el desfile cívico-militar en la Victoria, en el Estado de Aragua, donde también se demostrará esa unión cívico-militar, donde las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, como están acostumbradas a sorprendernos en sus desfiles y en sus demostraciones en defensa del país, pero también acompañadas en esta ocasión de la juventud venezolana, la juventud que hace vida en la cultura, en la música, en lo urbano, la juventud política, la juventud que hace vida en los aspectos ecológicos, en todos los aspectos de la vida nacional, donde se desenvuelve la juventud venezolana. Ahí veremos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, marchando junto a la Fuerza Armada Nacional para demostrar una vez más esa unión cívico-militar que nosotros venimos construyendo en revolución, que venimos construyendo durante todos estos años. También el día de mañana se estará realizando un concierto en la ciudad de Táchira, en San Cristóbal, haciendo un llamado una vez más a la paz. Esto producto de que ya se presentaron algunos conatos de violencia en esta ciudad y nosotros desde aquí le volvemos a hacer el llamado de paz, le volvemos a hacer el llamado de asumir el camino democrático a la derecha venezolana, de que la vía para alcanzar el poder son las elecciones, que la vía de poder alcanzar el poder tiene que ser presentando un proyecto ante el país con responsabilidad como debe caracterizar a los políticos de estos tiempos y sobre todo a la juventud venezolana que está llamada a hacer de la política un ejercicio responsable, un ejercicio democrático, hacerlo con muchísima disciplina y con muchísimo trabajo. El día de mañana estaremos realizando estos tres eventos en todo el país, por eso convocamos a toda la juventud venezolana a que se incorpore mañana a marchar con nosotros. Lo repetimos, nueve de la mañana en Plaza Venezuela. Desde ahí estaremos.